Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana del 19 al 25 de septiembre. Ya terminando con el mes Virgo, justo esta semana vamos a ver cómo cierras tu mes, o sea el mes Virgo, que no septiembre. Y vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas para ti esta semana. Habla de mucha felicidad, las cartas te están mostrando como alguien con intereses nuevos, intereses variados, como dándole cambios a tu vida, reconstruyendo tu, digamos tu mundo, buscando un ambiente feliz, buscando tal vez a la familia, unión familiar, buscando tal vez cómo se llama ese momento de reencuentro o encuentro con la gente querida. Vamos a ver también que a nivel del trabajo se puede estar firmando un excelente contrato que te hace justamente que emprendas una nueva, digamos un nuevo challenge, un nuevo objetivo, un nuevo reto. reto, ahí está, esta es la palabra que buscaba, un nuevo reto. Se te ve cerrando un capítulo de tu vida laboral e iniciando otro. Sobre todo para la gente que se dedica a las empresas, que es tal vez autónomo, que lleva sus propios negocios. Me puedes estar abriendo otra línea de negocio totalmente distinta o abriendo otra empresa en sí. Para quienes estén trabajando ya en una empresa, tal vez cambiáis una empresa por otra, os vais de una y empezáis en otra. Porque las cartas nos hablan de un inicio y de un final, un punto, digamos final a algo y un nuevo inicio, un inicio motivador. Entonces, sí es posible que me estés mirando papeles, trámites y cuestiones similares para justamente, pues no sé, rehacer contratos, ventas y cuestiones por el estilo o montar directamente otras, alguna nueva empresa. Para quienes simplemente están en su trabajo, pues sí que puedes estar aceptando otro reto, otro reto laboral, un cambio de trabajo. Vamos a ver cómo está Virgo, que está a la búsqueda de empleo. ¿Cómo está Virgo estos días? Ok, ok. Mira que sorpresivamente puede estar llegando a tu vida una especie de red, perdón, de trabajo, tal vez por bolsa de trabajo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tú me puedes estar perdiendo la oportunidad, porque tú me digas que esto no es para ti, que sí que sería bueno, pero esto no es lo que tú quisieras, que tú querías un cargo de una cosa o que tú querías un cargo de otra. Por favor, me dice que a través del estado de bolsas de trabajo, cualquier cosa que venga estatal o de tu ciudad, de tu ayuntamiento, puedes estar recibiendo una oportunidad, no me la desperdicies. Parece ser que no sería el trabajo de tus sueños, pero que podría ser algo sumamente útil ahora mismo. Entonces, mis estudiantes que tienen una semana tranquila, una semana casi casi relax, tal vez algunos están pasando exámenes, entonces tienes una semana de estudiar, pero tranquilamente, porque te veo muy tranquila y obteniendo muy buenos resultados por esos estudios, o tal vez esta semana recibes esa buena nota por semanas anteriores donde diste examen. En cuestiones financieras y de dinero, yo creo que vas a hacer algunos cambios financieros en relación a pagos, deudas que tienes y que tienen que ver algo con la familia y los familiares. Sí que te veo también haciendo algún tipo de trato por casas, entonces ahí puedes estar, por un lado, comprando algún tipo de inmueble, por otro lado puedes estar, digamos, vendiendo una casa, cambiando los papeles de alquiler y cuestiones así. ¿Qué más? Ok, entonces a nivel de la familia, te veo, la verdad, bastante contento, bastante contenta, sobre todo como haciendo migas con alguna persona de la familia o con más de una, que podría hasta involucrarse en temas de, por ejemplo, decir, oye, vamos a montar un negocio familiar, vamos a unirnos y vamos a crear algo en sociedad. Es que te veo con muchos proyectos, con muchas ganas, te veo muy motivado, motivada, en pequeños negocios, en pequeñas ganancias, extras sobre cualquier cosa que tú ya puedas estar teniendo. La verdad es que es una semana muy buena. Posibilidades de embarazo para mujeres virgo. Y me sale, ojo, que si no justo es esta semana que te enteras que estás embarazada, tal vez te enteras un poquito después, pero esta semana parece ser bastante decisiva para embarazos y familia, formar familia, sobre todo formar familia o grupo familiar. Entonces, para quienes están en pareja, las cartas hablan de cambios que nos llevan a la felicidad. Dejar, tal vez, de ser una especie de persona virgo demasiado fría, intransigente, ¿no? Y más bien llegar a ciertos acuerdos, sobre todo, por ejemplo, quienes decían, Bueno, somos pareja, pero no me quiero casar, pues tal vez ahora te casas. Somos pareja, pues ahora tal vez decides vivir juntos, ¿vale? Hay una energía de formar familia bastante interesante para vosotros, virgo. Y también, sobre todo, de embarazos. O sea, que quien no quiera estar embarazado, embarazada, y que lo digo así, ¿eh? Para que nadie me diga, no, que se como con la E, con la I, con la... Quien no quiere embarazos, a cuidarse mucho, a cuidarse, a cuidarse, ¿vale? Sí que también veo, entonces, esas posibilidades de crear familia, juntarse, rejuntarse, bodas y todo esto. Vámonos a ver qué nos dicen... Ay, no, ya tengo las cartas acá, perdón. Para virgo que está a la búsqueda de un amor, y me hablan de estar eligiendo a una persona. Y crees esta semana que ya llegaste a decidir qué persona es la que te gusta o qué persona es la que te viene bien. Te veo bastante contento, contenta en ese sentido. Y diciendo, ya, ya está, ya elegí a la persona. Me dice que tal vez has elegido entre varias personas. Parece una buena elección, virgo. Esto es lo que parece. Parece que a partir de ahora empieza una relación, empieza un bonito romance. Y sí que se ve a gente que está bastante ilusionada. Y no solamente porque tú escogiste, sino porque te escogieron también a ti, ¿vale? Y para la gente que está en relaciones de triángulo amoroso, yo veo mucha gente metida en este pastel. Y mira que ya aquí para el triángulo ya tienen que ser tres, pero tal vez aparece todavía alguien más. Entonces, virgo se puede estar viendo con una especie de separación de esta persona. Y no es por la pareja habitual, sino porque tal vez tu ser querido todavía está pensando en alguien más. O sea, de tres pasar a cuatro, cosas por el estilo. Con posibilidades de distanciamiento. En algunos casos, las cartas me dicen que se dejaría a la pareja formal. Esto es solamente en algunos casos. Más que nada, lo que veo es que hay más gente todavía en esta relación involucrada. Y esto puede hacer que de alguna forma este proyecto pueda terminar. Angelito mío, cuídate mucho. Cualquier cosa ya sabes dónde me tienes. Y nos vemos pronto. Bye, bye. Love you. Judy detta wydaje Boeing. teenyап assertivezèce de ningún otro ілative içinde. eden viveophren I, 문 literary Joe. Gracias.